¿Qué pasó esta semana en Lápizitos de Colores? Hoy yo canto con júbilo y amor Voy creciendo y aprendiendo Esta semana en Lápizitos de Colores 1. Amo la lectura 2. Día Donatón de Libros 10. Gran día del niño 1. Amo la lectura Leer es un acto maravilloso Porque nos transporta a mundos únicos y sorprendentes Por eso, en Lápizitos de Colores hemos dado paso al Proyecto Arcoiris Para fortalecer el proceso lector de nuestros estudiantes Con base en esto, nuestro Consejo de Padres de Familia propuso y apoyó La Gran Donatón de Libros durante nuestra última izada de bandera ¿Quieres saber cómo nos fue? 2. Gran Donatón de Libros El pasado 7 de noviembre, bajo el marco de la última izada de bandera Se realizó la Gran Donatón de Libros a cargo de nuestros estudiantes Días atrás, el Consejo de Padres de Familia se contactó con proveedores de libros Para ofrecer en nuestra institución y asegurarse de la calidad y diferenciación De las obras que acompañarán a nuestros chiquitines en futuras aventuras lectoras Ante la importancia de esta donación, en Lápizitos de Colores quisimos estar a la altura Y se organizó un extenso programa donde nuestros consentidos mostraron sus talentos Y maravillaron a los padres de familia que nos acompañaron durante esta gran actividad Obras de teatro sorprendieron a nuestros padres de familia La obra de títeres nos dio muchas sonrisas La tía Clementina paseó por nuestras instalaciones con todos sus animalitos Un poema nos emocionó Una de nuestras chiquitinas cantó con mucho entusiasmo una tetera Un baile de ballet nos enterneció Un acróstico nos recordó por qué amamos la lectura Y los momentos de donación demostraron el amor de nuestros niños y padres de familia Hacia Lápizitos de Colores A su vez, el Colegio Virgen del Pilar nos apoyó durante esta actividad Con la realización de dos magníficos bailes a cargo de sus profesores y estudiantes Sin duda alguna, fue un momento maravilloso Como cereza del pastel, los niños de la banda hicieron una maravillosa presentación Donde demostraron todo lo que han aprendido desde principio de año Llevándose los aplausos de todos nuestros invitados Sin duda alguna, agradecemos a nuestros padres de familia por el gran compromiso con la institución Y habernos ayudado con esta gran donación Que obtuvo la sorprendente suma de 91 libros donados Muchas gracias a todos ustedes por ese compromiso y amor hacia todos nosotros Especialmente al Consejo de Padres de Familia Y a cada padre de familia por su apoyo y sentido de pertenencia Estamos muy felices de contar con su apoyo y gran amor Si desean observar alguno de nuestros puntos durante la gran donatón Pueden dar clic en los enlaces que están en la descripción El 31 de octubre celebramos con baile, juegos, dulces y mucha comida Nuestro día del niño A continuación les enseñaremos los disfraces de nuestros chiquitines Y coméntenos ¿Cuál les gustó más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!